Miren como nos vamos viendo allá Miren Miren como Bienvenidos a un video más a mi canal, yo soy Katy Batres y miren se vino el agua miren, aquí estamos vendiendo todavía el pan miren se vino el agua toda la gente se pararon que se vino algo fuerte el agua pero primero yo ya se quite gracias a ustedes ahí nos acaban de comprar pan miren miren, aquí estamos vendiendo el rico pan que ya casi ya tenemos poquito cuatro bolsas pero ya va a traer un poquito más el chele cuatro sí, va a traer un poquito más porque ahorita son las cuatro así que ya gracias a Dios ya lo estamos terminando pero miren se vino el agua miren allá van con la sombrilla ¿qué? ¿ahí quieres? no queda miren allá va el señor con la sombrilla miren es que miren se vino de repente el agua así de llover duro miren pero gracias a Dios ya tenemos poco va a comprar pan los agentes mira así es que aquí estamos miren mi gente luchando no importa si llueve o relampague aquí vamos a estar dólares vaya miren ya vendimos ahí gracias a Dios con los agentes y con una señora que acaba de pasar ahí y ya solo tenemos un dólar miren un dólar así es que gracias a Dios ya lo estamos vendiendo rápido miren pero miren vean como está viniendo más fuerte el agua así es que miren allá como se va mojando el señor de la bicicleta nosotros aquí estamos debajo de una champa que que no hemos pedido permiso pero aquí estamos aquí vamos a ver hoy que no trajo las sombrías hoy que no trajo las sombrías no llovió, miren ayer trajimos las sombrías y no, antier quiero decir el lunes no, el viernes el viernes trajimos las sombrías porque supuestamente iba a llover pero no llovió miren ahí como se vino así de repente el agua, miren gente miren rapidito se vino el agua en un cerrar de ojo, miren y se vino el tormentón, miren vean pero ya gracias a Dios ya tenemos solo una bolsita ya vamos a ya van a traer el otro, esperemos que calme el agua para poder seguir vendiendo pero miren aquí nos estamos mojando estamos mojando pero ya gracias a Dios ya casi ya vamos a terminar es que miren como se vino esta agua, miren de repente miren que está lloviendo vamos a la acercarme miren miren acá ya está la negrura miren como va pasando ya el agua ya está la acercarme ya está la acercarme y ya está la acercarme ya está la acercarme ya está la acercarme ya se va calmando gracias a Dios ya todas las personas van saliendo de trabajar pero ahí van mojándose miren miren ese señor de la moto ya está la acercarme miren 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 allá Como se ve Así es que nosotros ya le grabamos Aquí un pedacito de como Se pone a veces La lluvia Aunque así estemos trabajando Vendiendo, el agua se viene Pero primero yo se calme Para poder seguir vendiendo más Así es que Vean Se vino más fuerte, miren Yo pensé que ya se iba a calmar Pero no Se vino más fuerte el agua Miren, ve que Que fuerte está lloviendo Miren allá Así es que no No lo vamos ahorita Vamos a Ya solo esta bolsita tenemos Ya solo una Pero miren Se está poniendo más feo Miren ahí Como viene El panadero Oh no, no es panadero Miren que feo se está poniendo No lo vamos a la No hay Estoy muy antiguo ¡Más fuerte! Miren ¿Creen que no? Se puso feo Miren como se está llenando hoy aquí y nosotros todas mojadas Miren como se está llenando hoy aquí 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 No se ha calmado todavía, miren gente Todavía está lloviendo más duro Miren como va ya de llenando No se quiere quitar, ya es una 5 aquí Miren como se está llenando hoy aquí